Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. En esta ocasión los saludamos desde Japón, amigos. Desde Japón, amigos, aquí nos encontramos. Estamos específicamente en este momento en Kioto. Quise hacer este video para poder comentarles un poco de nuestras primeras impresiones o algunos tips que les puedan ayudar de repente si vienen a Japón. Como primer punto, yo les quiero comentar cuánto cuesta un vuelo saliendo desde Guatemala hasta Japón. Aquí me va a estar ayudando mi esposito con algunas cifras. Decirles que el vuelo lo compramos, la verdad, ya a muy a destiempo. Tienen que planificarlo con tiempo para que no les salga muy caro. Nosotros lo compramos como unos tres meses antes, tal vez. Les cuento que los vuelos los adquirimos a través de Aeroméxico. Directamente con ellos fue que lo adquirimos. Ellos tienen ese vuelo directo desde la Ciudad de México hasta Japón. $2,080 dólares. $2,080 dólares por persona. El vuelo lo tomamos en Guatemala, saliendo hacia México a una escala de cinco horas y luego un vuelo directo hasta Japón. 15 horas de vuelo y más, porque hicimos como 25 minutos más que desviaron un poquito el avión. Algunos de mi familia tuvieron que sacar la visa mexicana, obviamente, para poder hacer esa escala en México. Cansado, amigos, no les voy a mentir. O sea, venimos planos, planísimos. Ha valido la pena. Japón nos está encantando. A mí me pasa que sufro un poquito de ansiedad y mi esposo también. Y sumándole a esto, pues la cantidad de horas en ese avión, si nos desesperó un poco. Si a ustedes también les pasa esto, pues ánimo, amigos. Sí se puede. Llegó un momento en el que dormíamos. Al menos yo sí logré dormir. Dormía, despertaba y faltaban 11 horas de vuelo. Y nunca que avanzaban las horas. Yo había comprado estas gomitas de melatonina y le di a mi familia para que las consumiéramos. Así que me comí dos, creo que dos cada uno los comimos y pues logramos dormir bastante. Sí ha ayudado un montón, así que yo les recomiendo que se tomen su melatonina. Y bueno, pues sí nos costó un poquito ese tema del espacio que teníamos porque era muy pequeño. Es muy reducido para 15 horas de vuelo. Es bastante reducido. Así que, amigos, si ustedes tienen la posibilidad de ahorrar, volar en clase premier, en clase... ¿Clase premieres, verdad? En clase premier, háganlo porque de verdad se veía tan a gusto la gente viajando en premier acostaditos, descansados. Es muy cansado. Las piernas duelen. Hay que pararse a caminar un buen rato, a tomarse su melatonina y a tratar de dormir lo más que puedan. Yo pensaba que tenía que mantenerme despierta muchas horas para que a la hora que fuera, no sé, hora de dormir en Japón, dormir en el avión. Pero la verdad es que creo que este vuelo de Aeroméxico está bastante bien diseñado porque ellos vuelan a las 12 de la noche y llegamos a Japón a las 6 de la mañana. Entonces, si uno se va durmiendo unas 2 o 3 horas después de que se sube al avión, duerme bastantes horas y llega ya, pues, de mañana a Japón. Entonces, nosotros creo que nos funcionó bastante bien, no hemos tenido jet lag, no hemos estado así como súper mal. Creo que funciona súper bien, así que ustedes calcúlenle, pero nosotros así le hicimos. Por si también se pregunta si es necesario tener visa para entrar a Japón en octubre de 2023, en este año, pues, todavía no se necesita. Esperemos que en el futuro tampoco se necesite. No tenemos que tener ningún tipo de visado para entrar como guatemaltecos a Japón. Para entrar a Japón, la verdad es que es bastante ágil. Solo tienes que llenar dos, tienes que tener dos QRs para ingresar, uno migratorio y uno aduanero. En la parte de abajo te dejo el link donde tienes que registrarte para que cuando ingreses a Japón solo presentes tu código y listo. Va a estar todo súper solucionado, súper fácil, no es de mucha cosa. La verdad es que el sistema es bien rápido, bien ordenado acá en Japón. La entrada fue bastante ágil y sin ningún problema. Y también para salir de Guatemala tienes que llevar tu QR. Ahora ya no manejan ninguna hojita amarilla de las de antes. Ahora es a través de internet. En la parte de abajo también te dejo el link para que lo llenes. Estos links los puede llenar con días de anticipación. Nosotros el de Japón lo llenamos como unas 8 horas antes de volar. Y el de Guatemala lo puedes llenar, no sé, dos días antes de tu viaje. Así que para que lo tengas listo. También compramos un seguro de viaje. Aunque en Japón no es obligatorio comprarlo ahorita en octubre de 2023. Por cualquier cosa siempre es bueno viajar con un seguro de viaje. En la descripción le voy a dejar el seguro que nosotros compramos. Esto no es patrocinado ni nada, pero el seguro más o menos cuesta. 156 dólares por persona. Y cubre muchísimas cosas, incluyendo pues si tienen algún percance de médico, se perden las maletas o retraso de vuelos, etc. Otra cosa que es importante si van a viajar a Japón es también comprar su JR Pass. ¿Qué es el JR Pass? Bueno, es un pase. Ustedes pueden elegir comprarlo por 7 días, 14 días. No me recuerdo cuál es el siguiente. ¿21 días? Y nosotros compramos el de 7 días. Este pase le va a permitir viajar por la línea que maneja el JR. En sus líneas que ellos manejan, ferroviarias y metros y autobuses, etc. Creo que los pases a veces son caros. Los billetes para viajar de una ciudad a otra son caros. Entonces este pase te va a ayudar a moverte por 7 días seguidos, por ejemplo, como el que nosotros compramos por diferentes ciudades sin tener que desembolsar más dinero, ¿verdad? Y solo con ese pase utilizarlo. Cuesta aproximadamente 300 dólares por persona. Y tú lo puedes comprar en línea. Yo les voy a dejar también en la parte de abajo, en la página donde lo pueden comprar. Y te va a llegar directamente a tu casa. Yo te recomiendo que lo compres por lo menos con un mes de anticipación para que evites cualquier problema, que se retrase o algo. Te va a llegar a tu casa este pase y lo que vas a hacer es traerte eso que te llegó, eso impreso, hasta Japón. Y lo vas a canjear en la oficina del JR Paz. Allí en el aeropuerto de Narita puedes encontrar en la parte de abajo las oficinas. Ahí lo canjean. Nada más presentan los pasaportes de cada uno de los viajeros junto con esas hojas. Y ahí lo vas a canjear. No es nada complicado. De hecho, si ese mismo día, como lo hicimos nosotros, llegamos con nuestras hojas y con nuestros pasaportes, canjeamos el JR Paz, nos dieron el pase, que por cierto no lo vayas a perder, porque si no, no puedes comprar otro hasta dentro de unos tres meses. Entonces no lo pierdas, guárdalo muy bien. Y en ese momento nosotros hicimos el canje, o sea, que nos dieran el JR Paz y al mismo tiempo nos agendaron nuestra salida hacia Kioto, porque tomamos el tren, tomamos el Narita Express y un Shinkansen para llegar a Kioto. Ahí mismo nos hicieron la reservación. Yo había leído que había que reservar lugares para las maletas grandes, para equipaje grande, pero al estar ahí, la chica nos dijo que no era necesario, que lo podíamos llevar justo enfrente de nuestro asiento y en nuestro lugar. Y las maletas pequeñas iban en la parte de arriba, para que tú también lo consideres. Así que te paso el dato. Además de dinero, cuánto dinero traer a Japón, eso va a depender mucho de lo que tú quieras comprar y gastar, ¿verdad? Tú puedes hacer tu presupuesto, en Google encontramos nosotros mucha información acerca de más o menos cuánto se gasta por día en comida, en transporte, en X cosa. Puedes investigar, hacer tu presupuesto, ya dependerá de ti. ¿Qué dinero utilizar acá en Japón? Trae dólares, ¿qué hacer? Nosotros trajimos dólares y nos dijeron, bueno nos dijeron, lo vimos en muchos videos, que en el aeropuerto es el mejor tipo de cambio, así que eso fue lo que hicimos. No cambiamos muchísimo dinero por falta de tiempo y aparte que la máquina que utilizamos ya no tenía fondos, así que cambiamos una parte y después seguimos cambiando afuera en Japón. En el aeropuerto vas a encontrar una maquinita que te hace el cambio, es súper fácil de utilizar, yo les grabé un video para explicarles cómo es que funciona y te va a dar un muy buen tipo de cambio, así que te lo recomendamos muchísimo. Sí, eso no. Ahí no tienes capacidad de nada, solo es de seguir. Ajá, seguir. Y ahí va a ingresarse el dinero aquí. Dale, pues. Otra cosa es que en Japón hay que cargar efectivo, es algo que escuchamos en muchos videos, así que no olvides traer tu efectivo, aunque también puedes utilizar tus tarjetas, pero en muchos lugares te van a solicitar efectivo. Aunque sí hemos visto varios lugares que se ponen tarjeta, la verdad, pero quizá en Kyoto sea la excepción y en muchos otros lugares tal vez sea solo efectivo a la mayoría del tiempo. Por ejemplo, el día de hoy utilizamos Uber y solo permitía pagos con tarjeta, no en efectivo. Y por cierto, es otra forma de movilizarte por acá, aparte del metro, aparte de a pie, aparte de autobuses. En Uber también se puede, es un poquito más caro, al igual que movilizarte en taxi, pero nosotros el día de hoy lo utilizamos, ya que somos seis, nos repartimos, nos dividimos entre los seis el gasto del Uber y nos súper encantó, porque el Uber es como bien dibujoso, muy lindo, muy limpio, la gente que los maneja súper atentos y la verdad que es lo más cómodo, pero si tu plan es ahorrar, te puedes ahorrar mucho dinero moviéndote en bus, eso sí te va a tocar pues caminar un poquito o te va a tocar rutas más largas, etc. En los buses, así como por ejemplo acá en Kioto, dentro del bus hay una maquinita que te hace sencillo, porque tú tienes que pagar con monedas y exactamente el importe que cueste tu viaje. Entonces tienes que cargar billetes de mil yenes, si no tienes fichas, para meter tu billetito ahí en el cosito que hay en el bus que te hace sencillo, lo metes y ya pagas con tus moneditas. Por ejemplo, más o menos los viajes aquí, vimos que estaban en 230 yenes por persona. También hay opciones como la Suica Car, la Welcome Suica, Pasmo, Ica, no me acuerdo cómo se llaman las otras tarjetas, pero esas también las puedes comprar en algunas estaciones, las recargas y las puedes utilizar, pip, pip, parando en los autobuses sin necesidad de cargar efectivo, solo con esa tarjeta, las recargas en estos lugares, en las estaciones, bueno, si según yo, en algunos 7-Eleven, no en todos las he visto y se recargan con dinero en efectivo. Para hospedarte puedes también buscar en internet las mejores zonas que a ti te convengan. Por ejemplo, acá en Kioto nos hospedamos en un lugar bastante céntrico, buscamos lo más cerca de las estaciones y buscamos también que estuviera bastante cerca de los lugares turísticos conocidos. Todos los lugares los reservamos por booking, ahí encontramos comentarios, puntuación entre los lugares y nos dejamos guiar por eso y por ahí lo agarramos. Más o menos los precios de Japón están entre 50 dólares la noche por persona, pero puedes encontrar cosas muchísimo más económicas todavía. Hay hostales, hay lugares como que son compartidos, ¿verdad? Entonces salen más económicos y Airbnb también puede ser una opción. Nosotros decidimos hotel, casi creo que todos nos incluyen desayuno, lo cual nos conviene mucho porque así nos llenamos súper bien y no andamos gastando tanto fuera para comer, pero esa es una opción, si a ti te conviene, pues súper. ¿Cómo nos comunicamos aquí en Japón? La verdad es que sabemos muy poco inglés, mi papá sabe inglés, pero no le gusta hablarlo acá extrañamente. Nos deja a nosotros hablarlo, pero nos comunicamos con muy poco inglés a señas y muchos japoneses saben un poquito de inglés y si no lo saben, intentan comunicarse contigo a través de señas o incluso me pasó que una persona grababa en el traductor lo que me quería decir y luego me lo enseñaba así y aparecía en inglés y así. Entonces yo grababa también un poquito en inglés y se lo ponía para que él lo entendiera. O sea, buscan la manera de comunicarse contigo, son muy amables, así que no te preocupes que va a ser fácil comunicarse con ellos. Aplicaciones para movilizarte en Japón. Te va a servir Google Maps, te va a servir una aplicación que se llama NaviTime, ahí te va a salir las rutas que puedes hacer en autobús, cómo llegar caminando, te dice muchas indicaciones, así que este va a servir. También te va a servir Google Lens, traductor de imagen, ¿verdad? También si tienes duda de cómo tener internet en tu teléfono, porque eso es importante, debes tener internet, aunque en muchos lugares hay wifi gratis, a veces dura como 10 minutos conectado y luego se desconecta, hay que volver a conectarse con el correo, etcétera. Pero lo que yo te recomiendo es que si tu teléfono es liberado, el mío no lo es, pero el de mi esposo sí, que compres a través de la aplicación Aéralo. Puedes comprar paquetes que salen muy bien para que siempre estés comunicado, siempre tengas cómo ver detalles en internet a los lugares que quieres ir y para que puedas tener Google Maps, que ese va a ser tu aliado para movilizarte por todo Japón. ¿Y qué tal la comida de Japón? ¿Será que me va a gustar? ¿Será que no mucho? ¿Cómo será? Yo pensaba que a mí no me iba a gustar la comida de Japón, pensé que iba a ser como mucho sabor a mariscos y mucho fuerte condimentado. Déjenme decirles que estoy sorprendida porque me está encantando la comida de Japón. Tiene un sabor, yo sé que les va a gustar. No se preocupen que aquí hay mucha variedad, muchas opciones y sé que les va a encantar. Algo muy cool de Japón es que la mayoría de lugares, muchísimos de los lugares que son turísticos, son gratis. Así que no vas a tener que gastar demasiado en esas zonas turísticas. Y las que sí cobran, pues es un precio bastante bajo, no es caro. Así que vas a conocer muchos lugares y sin gastar demasiado en ellos. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya ayudado un poco lo que les comento. Si tienen más dudas, por favor déjenla en los comentarios y con mucho gusto yo voy a estar respondiendo lo que pueda en lo que pueda. Estamos disfrutando mucho este viaje, nos está encantando. Apenas está iniciando, pero ya amamos Japón. Y wow, es un sueño estar aquí. Sé que si no fuera por Dios esto no lo hubiéramos logrado. Es solo él. Él nos regaló este viaje y estoy amando poder disfrutarlo en familia, vivirlo con mis papás, mis hermanos y mi amado esposito que está aquí, que ya se va a dormir. Aquí son las... ¿Qué hora es mi amor? Son las... Las diez y media de la noche. Diez treinta. Temprano, pero... Pero ya, ya no surge a dormir. Así que amigos, suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios, estén pendientes de los siguientes videos que se van a venir. Y pues gracias por acompañarnos en esta aventura y alegrarse con nosotros de lo que estamos viviendo. Como les digo, si tienen dudas, déjenlo en la parte de abajo. Quizás se me escaparon porque son muchísimas cosas, pero yo les voy a estar contestando, ¿ok? Cuídense mucho amigos. Nos vemos a la siguiente. Y vean, aquí me ven con mi pijama que nos dejan en el hotel, porque aquí nos ponen pijamita. Y pues con esto me voy a dormir. Pantufrito. Arigato dozaimasu. Bye amigos. Hasta el siguiente video. Chau.